Debido a la creciente inseguridad que azota a Santo Domingo de Los Áchilas, y tras los hechos delincuenciales que la han convertido en la séptima provincia más peligrosa del país, se espera que en las próximas horas el Gobierno Nacional atienda la nueva solicitud del COE Cantonal de declarar el estado de excepción. Caso contrario, se cerrarían las principales vías de acceso como medida de resistencia. Ante esta situación, Jimmy Saltos, empresario turístico, enfatizó que es positiva la postura de las autoridades locales, pues de momento son varios los estragos que enfrenta el sector a causa de la inseguridad. El sector turístico se ve mermado porque la gente no quiere acudir a los lugares turísticos por el miedo a llegar, por la inseguridad y todo esto. Entonces yo creo que sí vale la pena hacer un llamado de atención para que todo el país, nosotros Santo Domingo, según los restos de provincias, hacer una manifestación pacífica, pero que el Gobierno atienda los pedidos. Por su parte, la empresaria Karen Ayala expuso que la medida traería consigo algunas afectaciones para el sector comercial y por ende para las familias que dependen de estas actividades, pues no se podrían realizar envíos a clientes de otras ciudades y de igual manera ingresar nueva mercadería para abastecer a la clientela local, lo que representaría altas pérdidas económicas. Esto se paralizaría, entonces ya es un ingreso que no va a tener el Gobierno, se puede decir que no van a tener las autoridades de compensarlo nunca, jamás. Entonces eso nos da miedo, o sea, no llevar ese sustento a los hogares de los trabajadores, de los empleados y de uno mismo. Ante esta situación, comerciantes ubicados en la Peatonal 3 de julio se muestran en contra de la medida de resistencia, más aún en esta temporada que según mencionan es positiva para sus ventas y prevén levantarse luego de tiempos complicados que dejó la paralización nacional y los estragos por la pandemia. Nos preocuparía igual la delincuencia aquí, pero igual nos preocuparía también el ingreso económico de parte de todos los comerciantes. Si usted le preguntaría a los comerciantes, la verdad la mayoría no estaría de acuerdo. No entran turismo. ¿No pasaron la pandemia, luego la paralización? La paralización, pandemia, paralización, la verdad es un poco duro, duro la verdad que recién estamos queriendo retomar. Aunque los índices delincuenciales también han generado pérdidas económicas para los dueños de locales comerciales, pues han debido cerrar los negocios más temprano y las ventas han disminuido. Los comerciantes han implementado diversas medidas de seguridad con el fin de continuar con sus actividades y generar ingresos para sus hogares que esperan den los resultados esperados.